El día de las madres El día de las madres Mira las manos que gordas tienen Ahora tenemos las mismas manos allí Mamá 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 Buenas y dulces Si Ajá y quema Vuela Vuela Aguanta Aguanta Pásate las madres Pásate Cómo has pasado hoy Las madres, la pasate bien Si Bendición Dios me va a comprar En la luz Si Mira Y cómo las has pasado hoy Y ahora, cómo las pasaste hoy El día de las madres Ajá, a mí A mí todas las noches Me tiene ese gallo Ay María qué bueno es eso, a mí no me trae nada Ajá ¿Te gustaron las flores que yo te traje? ¿Te gustaron las flores que yo te traje? ¿Te gustaron las flores que yo te traje? Te traje rosa ¿Rosa fue? ¿Qué te traje? No, no, no No, no, no ¿Te sientes bien? Si Ah, vea qué bueno te oí Me siento mal, no Debe que amaneciente Es muy bueno ¿Eso es la gallina que tú te comías en Puerto Rico? Estas gallinas Mira para allá, ¿pero tuve a dejado? Fuerte Ah Las gallinas Las gallinas ¿Ah? Las gallinas que te hicieron fuertes ¿Eso en el región? Sí Yo la tengo porque ella estaba fuerte y ahora me voy a acostar. Me siento con un marano. Sí. Quería que tú la viera. Sí. ¿Por qué? Yo tengo yo ahora con un retrato así con todos ustedes. Sí, que estaban en el parque. ¿Sabes lo que ella gozó? Sí. Y yo decía que hay que ir a bañar en la prisuna. No la dejamos. No. Acuérdate. Mi mamá que mi padre canste cuando tenía los ochenta y pico de años. Ella quería nadar en el mar. Qué linda. ¿Por qué? ¿Usted va a qué? Acuérdate. No. Y lo llevamos a la 206. ¿Qué? Y se quería bañar. Ajá. Sí. Pues no la dejamos. No malo. Sí. Mira, abuela. Déjalo tranquila. Me voy a dar una clase de patas. Ué. Está ronísimo. Así era en casa. Siempre. ¿Por qué esperas? ¿Qué es lo que hay ahí? A gallina. No. No. Ay, Dios. Qué frío. Con frío. Tienes frío. ¿Y por qué? ¿Ah? Lo siento. No, no sé. Lo siento. ¿Quiere que se vaya? ¿Ah? Mira. Mira. Tres. Ay, Dios. Tres. Tres quieta. Tres. Vamos a dormir. Viste que es esa ya. Ella está ahí, mamá. Pero mira, yo vine a verte... Y te traje flores y todo. ¿Ah? Ah. Ay, no hay como el vi... Tres. Huelas. Tocale, mamá. Ay, me voy a matar pa' el carajo ya vi. Ay. Tócale la mamá, mamá. A los dos, a los dos, más para atrás, para que Yeye salga. Una para acá. ¡Qué chis! ¡Fuera! Ya, ya en septiembre cumple 101, si Dios lo permite. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama turbado de emoción. Pues no encuentro palabras para expresar en mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y me diste esperanza. Desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido tan la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón. Cantos de alegría que elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que me has dado. Por la vida, por la salvación, por tu misericordia. Te amo, te adoro, y por siempre estaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido tan abuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Tantos de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que me ha probado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias por ver el video